Muy bien. Bienvenidos a las clases de repaso de RENACER. RENACER es el título que lleva los tres bloques de esta formación sistemática que nos han dado los maestros Ling Ming y Luchan Down. Como Milka contaba en el encuentro pasado, pues en nuestra vida todos hemos tenido algún momento donde hemos sentido la sensación de que hay algo más. Hay algo más y no nos lo contaron. Hay algo más y queremos indagar y aquí y allá. Entonces, cuando empezamos a indagar en nuestra vida, en nuestras inquietudes, muchas veces buscamos hacia afuera cosas para aprender, para conocernos más. Dentro de lo que es Chinen Chikung, el primer paso para ese conocimiento, para ese autoconocimiento es venir al interior y empezar a conectar con el interior. Como comentaba Milka en el encuentro de la semana pasada, todos hemos desarrollado un camino en el cual hemos aprendido muchas cosas de nuestros padres, de nuestros docentes, de las personas con las que hemos trabajado y de la sociedad. Depende de donde hemos nacido, vamos adquiriendo todo un sistema de referencia y habitualmente ese sistema de referencia tiene una proyección muy potente hacia el exterior. Ese sistema de referencia nos sirve para vivir en el mundo, para manejarnos. Pero en ese desarrollo de nuestra vida, unos más, otros menos, empezamos a dar tropiezos con determinados aspectos que no nos explicamos demasiado porque se empiezan a repetir una y otra vez en nuestra vida. Y empezamos a experimentar, unos más temprano en su vida, otros más tarde, lo que se conoce con el nombre de sufrimiento. Ese sufrimiento proviene muchas veces de muchas cosas, de no tener, de perder, de carecer. Ese sufrimiento a veces está relacionado con cosas materiales que se pueden adquirir a través del dinero. Pero incluso la gente que tiene mucho dinero y puede adquirir muchas cosas, no se libra de un nivel de sufrimiento. Pero algo hay dentro nuestro que nos lleva siempre a buscar evadir ese sufrimiento. Y parece que cuanto más buscamos evadir el sufrimiento, el sufrimiento nos pisa los talones o lo tenemos enfrente. Todo ese estilo de vivir, en base al estrés, en base a tener, en base a ejercer control en nuestra propia vida, controlarlo todo, o controlar, o querer controlar la vida de los demás, de tu pareja, de tus hijos, es todo un sistema, corresponde a todo un sistema de funcionamiento que tiene que ver con la conciencia social con la que hemos ido desarrollando. Esa conciencia social es un aspecto de nosotros mismos. Pero esa conciencia social tiene pautas y tiene información que nos van brindando. La vida es dura, hay que sacrificarse, vivir es sufrir, no te creas mucho, tener éxito solo lo tienen unos pocos. Todo eso forma parte del universo del sistema de creencias, del marco de referencia. Pero frente a esa conciencia social, que es la que sufre, la que se estresa, la que lo pasa mal, la que a veces se siente mucho y fracasa, la que a veces se siente poco y por sentirse poco está en la posición de víctima, tiene muchas representaciones a nivel, como si fuera una obra de teatro. Y son papeles que vamos jugando en la vida. Pero hay otro aspecto de nosotros que es la conciencia natural. Y esa conciencia natural que traíamos de pequeños, es la que nos permitía jugar y estar muy concentrados, sin ningún tipo de tensión, por ejemplo. Esa conciencia natural es a la que busca retornar esa conciencia original, es la información que nos regaló nuestra madre, nuestro padre, a nivel de información genética, pero todo el concierto universal que permitió que ese óvulo y ese espermatozoide llegara a concebir a un ser. No es tan fácil quedar embarazado y no es tan fácil nacer. Para que todos estemos aquí es algo excepcional. En esta excepcionalidad de la vida, todos los que estamos aquí sabemos que hay algo más. Sabemos que es posible vivir sin enfermedad, sabemos que es posible vivir sin sufrimiento y sabemos que es posible hacer las mismas cosas que hacemos sin estar agobiados por el estrés. Chinen Chikung, la ciencia Chinen Chikung, nos hace regresar, como les decía, a la conciencia natural. Los maestros Lin Ming y Lu Chandao se esforzaron por contarnos la teoría de Chinen Chikung que sustenta toda la práctica y toda la gran transformación que nos permite realizar Chinen Chikung nos contaron de una forma muy original y muy potente. En principio nos dijeron entonces, existe un marco de referencia, existe una conciencia social. Esa conciencia social además es con la que funcionamos y nos identificamos con nuestro trabajo, nuestra casa, nuestra esposa o nuestro marido, nuestros hijos, nos identificamos con nuestros nietos, nos identificamos con el país en el que nacimos. Creemos que todo eso somos nosotros. Pero hay otro mundo que es esa conciencia natural y que esa conciencia natural está ahí es algo que está previsto por el universo en nuestra conformación. y esa conciencia natural tiene esa capacidad de transformar la vida, tiene la capacidad de observar de una forma diferente el proceso interno y la vida y el universo y esa conciencia natural es a la que vamos a ir entrando poco a poco. Entonces, tenemos ese sistema del marco de referencia, del ego, de las cosas que me importan o las que me reconozco y ese mundo de la conciencia natural. ese mundo de la conciencia natural digamos que podríamos decir el mundo del ego y de la familia del ego el mundo del marco de referencia con el cual nos manejamos podría representar un 10, quizás un 5% de lo que somos. Y el otro aspecto la conciencia natural la conciencia pura el ser verdadero es de una potencialidad enorme apenas entramos a conocerlo todo ese mundo se despliega se abre y el otro mundo empieza a ocupar menos lugar a tener menos importancia en nuestra vida muy bien cuando entramos en la práctica de Nen Chi Kung un punto muy importante es de tener la conciencia en el exterior aprender a traerla al interior ¿por qué? la teoría de la completud la teoría que creó el Dr. Pan Ming que sustenta el Chinen Chi Kung nos dice que todo en el universo es Chi todo es Chi y todo se intercambia continuamente aspectos visibles se transforman en invisibles y aspectos invisibles se transforman en visibles entonces esto es importante saberlo porque ese Chi universal y ese Chi corporal depende de donde enfoques tu atención depende de donde enfoques tu conciencia a donde va a ir el Chi si lo podemos llamar de una forma reducida energía vital pero mucho más que eso si yo como persona solo estoy proyectada al exterior mi energía vital va a ir continuamente al exterior de tal manera que se va a desgastar las preocupaciones van a desgastar mi energía vital los temores van a desgastar mi energía vital las explosiones emocionales van a agotar mi energía vital y todos mis proyectos o anhelos que sean basados en cosas materiales van a hacer que mi mente siempre esté proyectada hacia afuera entonces ¿cómo podemos hacer para que esa energía retorne para llenarnos de energía aprender a traer la conciencia al interior e ir más allá de lo que nos proporcionan la vista los oídos el olfato el sabor todos los sentidos son las herramientas que nos proyectan en el mundo y nos proyectan y hacen que nuestra energía se quede en todas las cosas que anhelamos en las que conseguimos incluso en las que tenemos puesto que una vez que tenemos muchas cosas nos empieza a preocupar perderlas tenemos una pareja muy guapa wow un hombre súper guapo ¿quién duerme? ¿quién pega la cabeza en la almohada como mujer cuando nuestra pareja sale? empezamos a preocuparnos empezamos a sufrir a la inversa sucede igual una mujer muy guapa unos hijos maravillosos ¿le pasa algo a algún hijo? todos son motivos de perder energía perder alegría de vivir y empezar a vivir en el temor COVID un pánico creciente eso nos hace perder energía perder energía es perder inmunidad retraernos entonces Shinenshi Kuna hace como el camino inverso e inmediatamente lo que hacemos es empezar a traer la conciencia al interior y adquirir un nuevo hábito empezar a observar el interior empezar a conocernos observar escuchar y sentir todo el interior del cuerpo con los sentidos creemos que todo el cuerpo es materia y creemos que esto que está frente a la cámara es lo que somos pero cuando cerramos los ojos nuestro cuerpo denso nuestro cuerpo sólido en realidad empezamos a reconocer que hay mucho espacio dentro y cuando entramos al interior empezamos a oír a observar a observar escuchar y sentir todos los movimientos internos cuando traemos la conciencia al interior inmediatamente naturalmente es una regla es una digamos una ley natural del universo el chi universal y el chi de nuestro que rodea nuestro cuerpo en lo invisible de nosotros viene al interior y además el chi interno se concentra y además el chi externo comienza a intercambiarse y poco a poco en esa observación de escuchar sentir y observar vamos recuperando empezando a desarrollar una nueva capacidad de sentir la vida un nuevo punto de contemplación de la vida y empezamos a ver que es posible estar más relajados es posible vivir con menos estrés y es posible reconocer el mundo del marco de referencia el mundo del ego y empezar a darle más alas a el ser verdadero que tenemos todos ese es un elemento muy importante de la enseñanza de Ling y Lu hoy vamos a centrarnos en un movimiento básico que se llama la Chi en chino y que quiere decir reunir el Chi la Chi reunir el Chi quiere decir que vamos a entrar en una práctica en este caso extremadamente sencilla y es la base de todo proceso de sanación en todo proceso de sanación hay un punto muy importante que es la relajación la relajación en Chi Nen Chi Kung es entrar al interior y empezar a abrir los espacios internos ese proceso de relajación está facilitado por un proceso de concentrar la atención traer la atención desde el exterior hacia el interior vamos a experimentar rápidamente cómo es esto de traer la mente al interior y qué estado interno sucede cuando traemos la mente al interior y empezamos a dejar descansar los ojos a dejar descansar los oídos y todos los sentidos y abrimos otra forma de explorar el mundo entonces ahora vamos a ponernos en una posición sentada simplemente vamos a sentir que estamos aquí todos en una escucha muy relajada vamos a considerar que somos 72 ahora 72 personas que nos reunimos y que creemos que es posible que la humanidad cambie creemos que es posible que cada uno cambie cambie hacia una vida libre hacia un bienestar hacia la salud hacia convivir y vamos todos a abrir nuestros corazones para sintonizar por qué no con una nueva humanidad muy bien y ahora simplemente trae la conciencia al interior trae la al centro de la cabeza profundamente observa el interior no te preocupes cómo observarlo simplemente hazlo como si lo supieras abre la escucha y escucha el espacio interno y siente el espacio interno del centro de la cabeza desde el espacio interno desde la cabeza en el centro relaja el entresejo relaja toda la parte alta de la cabeza como si fuéramos bebés recuperamos todas esas fontanelas se abren relajamos la zona occipital la fontanela posterior sube como si un hilito tirada hacia el universo infinito ahora estás observando tu interior y inmediatamente algo ha cambiado dentro rápidamente como si fuéramos muy expertos como si fueras niños observando y jugando llevamos la conciencia a través del cuello a través de los hombros y puedes darte cuenta como naturalmente los hombros bajan los brazos se relajan el cuello se expande no te preguntes cómo es que lo estás haciendo ni por qué simplemente hazlo es natural lleva la conciencia al centro del pecho y de pronto notas que todo se relaja todo se hace espacio todo es como un globo que es inflado pero aquí el aire es tu conciencia como si siempre lo hubieses hecho observas los pulmones observas el corazón las mamas la espalda alta todo se empieza a sentir muy agradable todo se expande se convierte en espacio vamos a través del abdomen y la espalda baja y de pronto estiras más hacia arriba la coronilla retraes el mentón toda la columna parece colgar desde el tope de la cabeza y el abdomen ahora tiene mucho más espacio relaja el entrecejo todos los órganos internos del abdomen se relajan les damos vacaciones al hígado al hígado la vesícula biliar al páncreas al bazo no importa que no sepas dónde está no pasa nada no te preocupes de eso no es importante vamos a través del estómago de los intestinos a través de los riñones en lo profundo del abdomen de la vejiga de los órganos sexuales de la próstata ahora mismo necesito que relajes un poquito más tu pensamiento no hay que hacer ningún tipo de fuerza ya estamos en otra sensación estamos practicando con la conciencia yendo a través ahora observa toda la columna y las médulas observa el cerebro y la médula espinal cervicales dorsales lumbares sacra psicoxígenes ahora no hay ningún cuestionamiento pregunta o duda estamos jugando jugando a vivir jugando a que todo es posible y ahora observas la cadera los muslos los glúteos las rodillas tus pies piernas y de pronto te das cuenta de que tus pies se unen profundamente con la tierra y tu cabeza está profundamente unida con el cielo y todo el espacio en torno al cuerpo está profundamente desde tu interior fundido con toda la belleza de la naturaleza de la naturaleza tiene rangeí el cielo la tierra y el ser humano somos uno muy bien ahora despacito despacito manteniendo esta sensación vamos a abrir los ojos muy bien has entrado con tu conciencia al interior y has relajado todo el cuerpo a través de observar escuchar y sentir el interior esto es cnen chi kung esto es renacer vivíamos de una manera corriendo detrás del tiempo y el espacio llenos de preocupaciones ahora estamos empezando a renacer a vivir la vida verdadera donde fácilmente nos conectamos con nuestra naturaleza inmensamente potente y en la continuidad de seguir profundizando en esta sensación agradable que tenemos ahora y que es solo el comienzo queremos continuar aprendiendo porque este aprendizaje de renacer nos lleva a una vida libre y cuando tú inicias ese camino de ver que es posible que tú tienes recursos naturales de fácil acceso cuando empiezas el camino alrededor tuyo tu familia va a recibir también grandes beneficios tus amigos van a sentir también tus cambios y la conciencia humana de la que formamos todos parte va a evolucionar hay gran diferencia a que estés a que no estés muy bien esta pequeña sensación cuando traemos la conciencia al interior ahora vamos a llevarla a la práctica básica que se llama la chin reunir el chin practicamos chin en chikung para cambiar nuestra vida para mejorar nuestra salud para mejorar nuestra energía vital para convivir y poder disfrutar de toda la naturaleza y de cada instante de la vida todo el sistema del marco de referencia y del ego nos hace correr atrás del tiempo y las cosas cuando entramos en la conciencia natural se abre la puerta mágica para de el momento presente vivir el momento presente en estado de presencia es estar en una alta concentración de chin en un alto bienestar y también empezar a sentir el cuidado de la vida lo que es realmente cuidar la vida muy bien como practican los maestros abrir y cerrar tiene unas características peculiares en general abrir y cerrar es un movimiento muy básico para restablecer un estado de salud este movimiento muy básico una práctica que se puede hacer tanto sentada como de pie requiere que estés en una posición lo que hicimos al principio relajada concentrada pero sin tensión cuanto más me concentro me relajo más cuanto más me relajo me concentro más concentrarme es abrir abrir mi capacidad de observación de observar el interior de observar lo sutil de observar lo sutil del exterior y comprender que el exterior y el interior están en continua transformación en continua comunicación me dé cuenta o no me dé cuenta practicar Sine Chikun es darse cuenta y hacerse cada vez más receptivo a todo ese fluir de la vida que sucede continuamente en el universo en el universo según la teoría de la completud del doctor Pan Ming y según lo que demuestra la ciencia moderna todo es chi se podría decir que ese chi puro universal se podría corresponder con la materia oscura y la y la materia oscura es el 99,9999999999% de todo lo que existe en el universo si todo es chi y el chi universal es todo eso esa abundancia somos ricos lo que estamos haciendo ahora es empezar a darnos cuenta de esa riqueza habitualmente cuando se practica la chi te sientas si eres principiante es mejor sentado porque para estar sentado es más fácil estar concentrado y más fácil estar relajado entonces te sientas y colocas tus manos de esta manera y empiezas a abrir y cerrar esto es la chi en ese abrir y cerrar vamos explorando las sensaciones internas vamos sintiendo que el chi de todo el universo viene a nuestro interior cuando cerramos y cuando abrimos nos abrimos al universo expandimos nuestra conciencia al universo expandimos nuestro interior al universo y cuando abrimos todos los bloqueos todos los problemas todas las toxinas del cuerpo todas las emociones desequilibradas o desórdenes que existen se funden con la gran inmensidad del océano de universal infinito y se transforman se afinan y se funden desaparecen y cuando reunimos traemos traemos ese chi puro del universo y vamos empezando a llenar llenar el cuerpo de esa energía vital los maestros Ling y Lu lo que plantean es que cualquier movimiento que hagamos debe ir precedido por la conciencia de tal manera que cuando vamos a hacer un movimiento de abrir la conciencia piensa el movimiento la conciencia llena los brazos y las manos como hicimos al principio que iba pasando la conciencia por todo el cuerpo y todo se iba relajando se iba expandiendo entonces la conciencia va a los brazos hombros codos y muñecas manos y la conciencia abre simplemente piensa en abrir y como dijimos la conciencia a donde va la conciencia va el Chi el Chi la sigue y ese movimiento del Chi de lo más sutil genera que los brazos finalmente se muevan cuando decimos cerrar pensamos el Chi sigue y observamos como los brazos van solos abrir cerrar es diferente a hacerlo de la manera que habitualmente nos movemos que es mover el cuerpo físico cuando vamos a un gimnasio cuando caminamos siempre el cuerpo va como por delante del pensar en algunas personas se da eso mucho mucho porque hay muchas personas que van con el pensamiento por delante incluso lo ves con la posición yendo con su cabeza por delante muy bien entonces primera cosa cuando vamos a hacer abrir y cerrar la mente la mente piensa en abrir y entonces el Chi de nuestro cuerpo sigue la actividad de la mente la mente piensa el Chi la sigue y los brazos se mueven entonces al abrir el Chi sigue la mente el Chi corporal se expande en el universo y al cerrar y al cerrar el Chi se concentra el Chi retorna se ha renovado y viene entonces el Chi retorna y se cierran las manos esta es esta es la forma de practicar de llevar la mente por delante es importante esto porque cuando lo hacemos de esa manera la mente está todo el tiempo llevando el movimiento y no hay huecos para que la mente se distraiga en lo que tiene que hacer la comida los niños o el trabajo lo que quedó pendiente o me comería un helado ahora entonces si la mente va por delante todo se realiza de tal manera que el pensamiento se aquieta y realmente podemos observar cómo se está dando todo el proceso entonces en ese caso lo que sucede es que como decían los maestros Ling y Lu la mente es la maestra y y es la que tiene que ir guiando todo el proceso la mente es la maestra y penetra va a través como maestra como decía Milka pues dentro de esta conciencia natural ese ser verdadero el doctor Pang Ming le llamó Iyuan Ti y esa mente es capaz de ir a través de cualquier nivel de Chi y solo por ir a través cualquier espacio se abre se relaja se expande y al abrirse y expandirse el Chi puro del universo puede penetrar con mucha más facilidad y transformar el interior aumentar los niveles de Chi y sobre todo que permitamos que el Chi fluya todo es Chi todo en el universo es Chi todo se transforma continuamente cuando no se transforma cuando hay estancamiento le sucede igual que al agua cuando el agua no se mueve el agua se aquieta y se llena de bacterias y se enferma cuando nuestros pensamientos fluyen y no nos fijamos en ninguno probablemente seamos personas saludables si empezamos a vivir obsesionados en general se va a empezar a concentrar el Chi y eso va a generar bloqueos muy bien entonces la maestra va primero para practicar la Chi entonces primero antes que nada lo que hacemos es organizar el campo hay mucha forma de organizar el campo relajándonos sentándonos en una posición adecuada yendo otra vez integrándonos con el cielo con la tierra y con la naturaleza integrándonos con el universo comprender que hubo un Big Bang un origen común y que todo lo que existe en el universo tiene ese origen común y por tanto no somos extraños al universo hace muchos años más de 30 40 años Carl Sagan decía en la televisión en su programa Cosmos estamos hechos de materia estelar muy bien practicando de tal manera que la conciencia vaya por delante por delante del Chi por delante del movimiento que la conciencia se ponga como maestra esto nos permite rápidamente ir concentrando energía y hacer fluir ese intercambio y permite resolver problemas en tiempo mucho más corto que cuando se hace de la otra manera la postura más adecuada es sentado para los principiantes muy bien vamos a ver otro punto cuando vamos a iniciar la práctica es muy importante que todo el tiempo estemos observando cómo está nuestra mente si está muy dispersa o tenemos tensiones en el cuerpo nos recordamos relaja tu mente relaja tu mente relaja todo el canal central que va entre la coronilla y el periné todo un canal energético que fluye desde el cielo a la tierra desde la tierra al cielo y entonces es que toda esa columna vertebral por delante de la columna va al canal central fluye relajarlo es permitir que no ponernos ni hacia atrás ni hacia adelante muy tensos mantener un equilibrio en esa columna que elevarla de este pai hui retraer el mentón para estirar todos los espacios intervertebrales como decíamos aprendemos a darnos información repitiéndola porque estamos adquiriendo nuevos hábitos el hábito de observar escuchar y sentir y repetir información que nos lleve por otros caminos nuevos y crea nuevos circuitos a nivel cerebral en la práctica de la chin la mente va a través de los brazos y llena todos los espacios y el movimiento que vamos a ir haciendo es un movimiento desde la totalidad digamos que cuando decimos abrir y cerrar la chin a veces se hace este tipo de movimiento con las manos como veis mis hombros están quietos los codos están pegados al cuerpo yo puedo estar observando pero parece que solamente las manos se mueven los codos hacen un ligero movimiento y eso empieza y termina ahí la capacidad de reunir chi que vamos a tener es menor que si integramos las manos los codos los hombros que es lo que movemos este espacio pero también vamos a conectarlo con el interior con esa parte del cuerpo que es también espacio cuando empezamos a observarlo de otra manera entonces el movimiento se hace desde la totalidad como ves las manos están ahuecadas están relajados pero los dedos están relajados pero no están caídos están abiertos expandidos y entonces observas el espacio entre las manos observas la conexión entre cada dedo los pulgares se conectan los índices los medios los anulares y los meñiques se conectan los centros de las manos y se conecta toda la zona del abdomen profundamente hasta la zona de la espalda miqmen las manos conectan con toda esa zona que es todo un cinturón este cinturón es un gran centro energético es el tantien bajo y en el corazón del tantien está el palacio el palacio de miqmen miqmen es su traducción es la puerta de la vida y tiene que ver con todo el proceso de desarrollo del embrión y luego tiene todo que ver tiene que ver con el crecimiento de las células con la capacidad de reparar y con la capacidad de estar centrado con la capacidad de confiar en uno mismo con la capacidad de estar en el momento presente y con la capacidad de estar fuerte saludable y todo nuestro sistema inmune nuestro sistema endocrino y nuestro sistema nervioso estén en armonía entonces el movimiento es de la totalidad ok el movimiento en los principiantes se debe hacer como no demasiado grande porque cuando lo hacen muy grande hay nivel de dispersión así que ahora empezamos haciéndolo pequeño las manos se van a conectar con el centro con el tantien y los codos tienen relación con toda la zona de la baja espalda de tal manera que todo el espacio en el que vamos a hacer abrir y cerrar empieza siendo una pequeña totalidad el cuerpo el cuerpo de Chile el cuerpo de espacio en realidad te vas olvidando del cuerpo físico te vas uniendo a lo más sutil que es tu campo de Chile luego te vas uniendo a toda la naturaleza a la tierra al cielo y de repente está haciendo abrir y cerrar todo el universo contigo y de esa manera cuando abres el universo también se expande infinito todos los problemas se disuelven en esa inmensidad y cuando cierras el universo desde todas direcciones como si fuera una gran esfera viene y se concentra en el tantien muy bien la actividad de la mente también va a tener su observación especial sus pautas primero que nada movemos la atención al interior siempre antes de hacer cualquier práctica organizamos el campo organizamos toda la energía organizamos nuestro estado interno organizamos y venimos a lo más importante que tenemos que hacer que es practicar en ese estado de conexión profunda con nuestro interior y a la vez ese estado de conexión profunda con nuestro interior es practicar en la totalidad al principio la conciencia va a empezar a observar el espacio entre las manos y todo lo que podemos calibrar es el chi externo entre las manos entre los dedos las sensaciones pero luego también va a observar adentro y al observar dentro también se está dando cuenta del chi interno cuando sientes el chi entre las manos es el momento en que empiezas a traer la atención más profundamente al interior y va a estar haciendo esa conciencia primero va a habitar profundamente el tan tien va a sentir la zona profunda por delante de la columna vertebral que tiene que ver con los riñones y desde ahí se va a expandir en el abrir al universo sientes que todo el cuerpo se hace tan grande desaparece y desaparecen todos los problemas cualquier densidad desaparece y luego traes y desde todas direcciones la conciencia va directo al interior el chi la sigue y los brazos la siguen la conciencia directo de lo profundo del interior se expande el chi la sigue los brazos la siguen la conciencia viene al interior el chi la sigue los brazos la siguen y todo el chi puro universal la sigue cuando estamos en el ser verdadero experimentando esas nuevas habilidades esas nuevas formas de vivir nuestra vida de darnos cuenta de nuestra vida el cuerpo es un cuerpo de chi un cuerpo vacío y en el estado de chi cun el chi fluye de tal manera que sencillamente abriendo y cerrando lo que hacemos es ir observando cada vez más profundo para que cada vez todo el descanso toda la expansión sea más profunda y el chi fluya y se haga más fino y en ese hacerse fino se aligera y en ese aligerarse fluye sin problemas fluye libremente y así práctica práctica entramos en un proceso de curar cualquier bloqueo vamos a practicar entonces ahora vamos a organizar el campo ligeramente porque estamos ya y vamos a practicar unos minutos de la chi la postura siempre es muy importante primero es la postura la actitud la postura sentada eleva la coronilla para y retrae el mentón hombros se relajan brazos se relajan caen naturalmente ambos lados del cuerpo eleva un poquito más la coronilla y retrae el mentón el coxis va como hacia abajo y el periné coillín se eleva siente dentro de la coronilla hasta el periné hay un espacio enorme abierto es un gran canal que fluye traemos la conciencia al interior y observamos los pies las piernas las caderas y las rodillas están alineadas las rodillas y los tobillos alineados piernas y muslos 90 grados los pies amablemente conectan con la tierra relaja los dedos de los pies relaja los dedos de las manos migmen la zona lumbar ligeramente hacia adelante en la posición sentada relaja el pecho retrae ligeramente el ombligo tu ching observa el centro de la cabeza siente el centro de la cabeza y escucha el centro de la cabeza siente que la cabeza se expande infinitamente todo se relaja y siente como parte muy importante de un chikun muy antiguo y muy potente la sonrisa en la cara pequeña y toda la sonrisa interior concentra la atención y a la vez relaja observa enfocadamente todo el espacio interior de la cabeza del cuello brazos manos relaja el entrecejo relaja la zona occipital relaja los hombros en los hombros hay un pozo enorme que llega hasta el fondo del abdomen hasta el periné todo ese espacio se libera observa escucha y siente todo el techo la sonrisa la sonrisa interior la conciencia va por dentro la sonrisa se expande en todo el espacio interno al fin podemos jugar con la vida sentirla 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 llevamos la conciencia al corazón la mente escucha al corazón el corazón escucha a la conciencia todo se expande muy lejos a toda la habitación la habitación es de chi también a todo el universo observa todo el abdomen se expande observa toda la espalda alta la espalda baja todas las capas la piel los músculos los tendones los huesos todos los fluidos y todos los tejidos todos los vasos se expanden en el universo observa y ve a través de las caderas muslos rodillas piernas tobillos y pies siente y ve más allá y ve a la tierra y siente la profunda madre tierra siente siente que tu cabeza es el cielo azul infinito siente que los pies son la tierra siente el cuerpo expandido y lleno de conciencia y la conciencia se expande más allá se expande infinitamente en el universo siente como somos una corazón a corazón siente como somos uno con la tierra el cielo y toda la belleza de la naturaleza el reino animal el vegetal y todo el universo todo ese espacio y suavemente siente tu gran cuerpo gigante de Chile tu gran cuerpo de espacio escucha siente y observa y ubica tu conciencia en el tantien en el espacio entre el ombligo y la espalda baja y ahora observa los brazos hombros codos muñecas manos y damos la información la conciencia la conciencia da la información los brazos suben la conciencia sube los brazos se elevan las manos se enfrentan sostienen una gran bola una gran esfera de Chile transparente acercas un poco más los dedos de las manos las palmas están enfrentadas observa las sensaciones que hay en ese espacio parece vacío pero hay algo más suavemente damos la información abrí y observas recuerda que el movimiento es pequeño al principio cerra recuerda la conciencia al centro del tantín a lo profundo recuerda que los brazos son como grandes ríos de Chile las manos conectadas con el interior del espacio del abdomen los codos conectados con la espalda baja todo es una totalidad siente el campo de Chile que rodea tu cuerpo siente la tierra y el universo todo es también espacio vacío fluyendo siente la naturaleza siente el infinito y ahora tu conciencia se expande al infinito abrir cerra observa sin observar muy relajadamente escuche al interior hay sensaciones que sientes entre las manos cuando ya las sientes también observa adentro abrir siente que te fundes completamente con el universo sueltas todo el control confías en el gran universo te entregas completamente hay una sonrisa en la cara cerra el universo desde todas direcciones viene a donde está tu conciencia ese centro se llena de chi puro se llena de vitalidad abrir abrir la conciencia en un instante directamente como una esfera infinita se funde con el chi más puro del universo descansa todo descansa desaparecen todos los problemas los bloqueos cerra muy profundo ahora observas profundo y de pronto te das cuenta de que todo el interior es muy grande todo ese espacio vacío desaparece en los contornos del cuerpo todo está en paz la matriz universal te fundes completamente el chi puro universal confluye en el interior el chi corporal se hace muy fino la conciencia viene al interior cerra los hombros son de chi los codos las manos somos una gran esfera en el centro del universo somos el universo cerra siente el inmenso descanso la belleza tan profunda la paz siente la armonía la sonrisa y el propósito presente relajado una vida nueva una vida saludable una vida en paz conmigo mismo cerra la completa certeza de que esto que estás experimentando es realidad completamente real abri descansa relaja entrégate por completo cerra naturalmente naturalmente respiras naturalmente nos sientes a todos y todos te sentimos estamos cambiando cambiando nuestra vida suavemente elevamos esa esfera de chi por encima por encima de la cabeza las manos de chi continúa suavemente siente todo tu cuerpo despacio y siente el chi puro universal muy puro muy fino y comienza a verter a través de todas las fontanelas a través de la puerta del cielo de Paijui todo todo ese fluir de chi puro ese chi puro universal es amor incondicional esa alegría esa luz a través a través a través del cuello a través de los brazos y manos y dedos a través del pecho y a través de cada célula de cada fluido a través del ADN a través de cada átomo todo se transforma pecho abdomen miembros inferiores pies las manos muy grandes a la profundidad de la tierra al universo bajo la tierra elevamos el chi las manos por encima de la cabeza y vertemos siente todo ese gran canal central siente que todo tu cuerpo es espacio y ahora es chi brillante fluido saludable el chi fluye libremente la sangre fluye bien la salud está completamente restablecida suavemente traemos ahora el chi hacia el ombligo hacia el profundo tantien hacia el palacio migmen cubrimos las manos cubren el ombligo las mujeres colocamos la primera mano la derecha y la izquierda cubre la derecha y los hombres a la inversa y ahora observa sin hacer nada descansa relaja la intención relaja la intención siente el universo la naturaleza la madre tierra siente que hay un amor profundo y hay una alegría natural en cada brizna de hierba en cada flor que abre en cada insecto que vuela en el cielo azul en las estrellas en cada cosa que palpita o en cada montaña en el agua que bebes todo parece decir te amo y ahora comenzamos a escuchar y como estamos hechos de todo eso podemos ser generosos y decir te amo a cada célula a cada órgano a la completud que somos y ahora toda esta buena información este buen chin esta buena sensación con mucha ligereza la vamos a enviar a todos los integrantes de la familia a todas las personas que estamos aquí amigos a todo el planeta a toda la conciencia humana una nueva cultura una nueva familia humana un nuevo estilo renacer y suavemente relajamos los brazos movemos el cuerpo estiramos porque estamos renacidos todos muy bien y despacito abrimos los ojos muchas gracias a todos chau 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 chau